Paneles solares, teléfonos celulares, armas y listados de víctimas de extorsión fueron decomisados durante una requisa efectuada este día en el preventivo de la zona 18. El sector 11 del centro preventivo para varones de la zona 18, donde se encuentran recluidos 264 integrantes de la Mara 18, fue requisado a la madrugada de este jueves por autoridades policiales, penitenciarias y del Ministerio Público. El objetivo, decomisar ilícitos y buscar información sobre un asesinato cometido en esa cárcel días atrás. Efecto a la misma, inicia a las 5.30 de la mañana, culmina a las 11, esto en una actuación de parte de las autoridades de seguridad pública e investigación de una manera en conjunto, reportando un total de las siguientes incautaciones. Tenemos 37 teléfonos móviles incautados, 115 baterías para dichos aparatos, 69 chips telefónicos, 29 cigarrillos de marihuana, 6 micromemorias, un total de 30 paneles solares portátiles, 50 hojas con diferentes datos e información que será interpretada por el ente investigador. Tenemos también media libra, en este caso de un polvo oscuro, pendiente de ejecutarle la pericia respectiva para dictaminar qué tipo de sustancia podría ser. Un total de 9.900 quetzales también incautado y dos armas con soportantes hechizas, todo lo anteriormente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones del río. Gracias. Gracias.